Yo quiero que a mí me entiendan Como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirá la flor de tiempo Amores y desengaños Vivirá la flor de tiempo Amores y desengaños Aracilla cosida y dura Alma de verdes collados Aracilla cosida y dura Alma de verdes collados Pal y sangre de mis hombres Son de mis antepasados Pal y sangre de mis hombres Son de mis antepasados De ti nací ya ti vuelva Aracilla cosida y dura De ti nací ya ti vuelva Aracilla cosida y dura En tu polvo enamorado Con mi muerte ya estoy en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte ya estoy en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte ya estoy en ti Aracilla cosida y dura HA母 de сер de la puta Aracilla cosida y dura